¿Tienes algún canal al que tenga que suscribirse? Mundo Aldara ¿Mundo Aldara? Eso es Y darle like Y activar la campanita Eso, eso A ver dormilona Que ha venido papá noel Grandes regalos ¡Woohoo! ¡Ostras! ¿También te has portado que Aldara? ¡Sí! ¡Qué guay! ¡Hala! ¡Cuántos regalos! ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Oy! ¡Qué muñequín más bonito! ¡Oy! ¡Qué muñequín! ¡Es un gatito! ¡Espera! Oye, qué bolsa más chula esta, ¿no? Oye, pero esta es para el último Vale, vale Tengo curiosidad porque Estas son iguales Y esas distintas ¡Ah! Bueno ¡Hala! ¡Qué chulo! Venga, siguiente Esto Vale ¡Ay! ¡Se ve un poco! ¡Mirad! ¡Mirad! Aquí un poco de todo Oye, le ha envuelto un poco raro, eh Papá Noel Vaya tela Eso es que tenía un elfo Un poco manacilla Como nosotras de manacilla Es un elfo manacilla ¡Ay! ¡Es un juego! Es un juego de monopoli Aldara es que le encantan los juegos de mesa, ¿verdad? Yo creo que esto me lo ha traído así Por traérmelo de regalo Porque yo no sé ni cómo se juega Ya, pero es porque como te gustan los mesos de juego Uy, por favor Los juegos de mesa Pues ya, pues un juego de mesa Vamos a ver cuál es más grande ¿O éste o éste? Oh yeah ¿Cuál será? ¿Cuál será? Básicamente esto Venga Porque... ¿Cómo es esto? Y eso es todavía más grande Venga, abre a ver qué es Oye, ¿y esto qué es? ¡Guau! El vaso de leche que pusimos ayer Y... Ya está ¿Y los bombones dónde están? ¿Se os ha comido? Pues sí Bueno, vamos... Entonces le ha gustado el desayuno que le habíamos dejado Bombones y leche Anda que no ¡Ah! ¡Una caja! ¡Uy yeah! Bueno, para lo último del vídeo lo vamos a abrir ¿Por qué, eh? Venga, abrimos ahora en un momentito ¿Te ayudo? No, para lo último del vídeo Bueno, vale A ver, vamos a ver qué es esto Yo quisiera, quisiera Ostras, para hacer pulseras Para hacer pulseras, que guay ¡Woohoo! Ostras Son de tres plantas ¡Guau! Abre, abrilo Quítale la... No, para lo último del vídeo también ¡Oh, verdad! ¿Y eso qué es? Eso es muy grande Sí Y igual son las zapatillas que pedí con ruedas A ver, a ver, a ver Otra vez una caja ¡Ay, nada! ¡Súper caja! ¡Uy! Aquí Papá Noel juega con Amazon O sea, trabaja con Amazon, yo creo, eh Sí, pues la mirá Amazon, caja de Amazon O este Papá Noel ¡Qué moderno! Bueno, ¿vamos a abrir las cajas o qué? Vale, sí Claro, eso es una sorpresa de Papá Noel A saber lo que tendrá dentro Vale, este dinero ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Uy! ¿Qué? ¿Qué lleváis? Ostras, esto es para que no se abolle ¡Uy! Mira, esto se puede usar para el Belén ¡Tosta Rica es de Tosta Rica! ¡Tosta Rica y nada más! ¿Qué crees? ¿Esto es ayunar? ¡Tosta Rica y nada más! ¡Qué es! ¡Qué es! ¡Qué es! ¡Qué es! ¡Qué es! ¡Qué es! Las galletas que pedí yo Las galletas ¿Con la foto? Sí ¡Ostras! ¡Vamos a ver cómo han quedado! ¡Guau! ¡Hala, qué guay! ¿Cuál sea la foto? No es como la foto Claro, es que sabéis que en Tosta Rica Te ponen la foto que vosotros queráis Entonces a Papá nos le dijimos que queríamos Unas galletas con nuestra foto Y a ver, a ver lo que ha traído ¡Que somos nosotras! ¡Hala! Con Tosta Rica Con el corazón salimos ¡Ay, con nuestro corazón! ¡Ahí! ¡Ah, la foto de nuestro corazón! Que hacemos un corazón La Tierra tiene la mitad Y otra mitad A ver, enseñar corazón a Aldara ¡Oh, qué chulo! A ver, yo quiero comerme una ¡Oh! ¿Por qué me ha ganado? ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Somos nosotras! ¡Hala! Papá Noel se ha lucido Pero bien ¿Eh, Aldara? ¡Guau! ¡Guau! Hoy desayunamos con un Tosta Rica Y nada más ¡Ja, ja, ja! Mira, mira ¡Qué chulilla! ¿Eh? ¿Cómo están Aldara? Bien Mira, me voy a comer a mamá A ver ¡Que se come mi cabeza! ¿Me das la galleta? ¿Y luego te la terminas? ¡Ay, va, va, va! Se va a comer del tilón Vaya tela Y a ver qué es eso ¡Woohoo! ¡Qué chulo! ¿Cuántas cosas? Espérate, Aldara utiliza los pies, las manos y todo Todo junto, ¿eh? Para abrirlo, ¿eh? ¡Oh, yeah! Aldara parece un chimpancé con los pies, con las manos A ver, a ver, a ver A ver, a ver ¡Oh! Tiene tres pisos ¡Ostras! Que es un maletín Para hacer pulseras Y aquí vienen las instrucciones Como se hacen las pulseras ¡Oh! Mira cuántos colores ¡Oh, yeah! Sí, Aldara ya sabe Pero aquí tienes para hacer pulseras, vamos Para mucho tiempo Para dar y regalar además ¡Qué guachín! ¡Venga, siguiente, Aldara! Bueno Esto lo vamos a hacer ¡Venga! ¡Let's go! ¿Qué será? ¿Qué será? Venga, Aldara chimpancé Con las manos y los pies ¿Qué es eso? A ver ¡Ay, ay! ¡Qué susto me ha pegado! ¡Woohoo! ¿Qué es eso? Ah, para las zapatillas Pero a ver, a ver, a ver Enseña esas zapatillas A ver, a ver, a ver Queremos verlas A ver ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Que tiene ruedas! ¡Que tiene ruedas! ¡Oh, yeah! Zapatillas con ruedas O sea, son zapatí... Patín Zapatí patín ¿Y Aldara? Las que pediste tenían luces A ver ¡Hala! Aquí tiene un USB Aquí Un USB Ah, ese es para cargar las luces Mira a ver si están cargadas A ver si funcionan ¡Oh, yeah! ¡Wow! ¡Ostras! Esto de noche va a ser una vacilada ¿Eh? ¡Madre mía! Se te va a ver ahí donde vayas Aldara Ah, ese sí El cargador USB Y los... ¿Qué es eso? Para quitar las ruedas Ah, las tapas Que se pueden... Las ruedas se pueden meter para adentro Y se quedan como unas zapatillas normales Aunque pesan un poco ¡Qué bolsa más chula! Esa es la sorpresa que ha traído Papá Noel Porque eso no habíamos pedido No habías pedido, ¿no? ¿Eh? Ah, la habías pedido O sea, no O sea, sí No Pues abre A ver lo que trae ahí ¿Qué es? ¡Puppit! ¡Un pop-it! ¡Pop-it! Más Otro poco Pero de un helado ¿Cómo de un helado? Ah, forma de helado y de color ¿Eh? ¿Cuántas cosas? Un gato se sube ¡Oh! ¡Mirá! ¡Oh, sí! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¿Eso? ¿Un cien-pies? Es un anti-estrés ¿Anti-estrés? A ver, me deja esto agarrarlo Oh, una cosilla Se nota que es un cien-pies Una pelota A ver, normal ¡Ah, esa es la de béisbol! A ver ¡Ah! ¡Puppit! ¡Puppit mini! ¡Otra pop-it! ¡Puppit! A ver Ah, mira, si lo podemos poner al árbol ¿Eh? Ahí arriba ¡Tachán! Ah, mirad un pulpo ¡Un pulpo! ¿Qué? Tiene diferentes caras Aldara Sí, mirad A ver Mirad, esta Y esta Y aquí Ah, pero tiene la misma expresión ¿No? Los dos es como ¡Oh! ¡Sole un pulpo! ¡Oh! ¡El pulpo! Pero todavía trae más cosas ¡Wow! ¿Qué sorprende es? ¡Oh! 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 Más cosas Yo juraría que esa bolsa no parecía tan grande ¿Eh? Para... Tenía todo eso y todavía quedan más cosas Ese es igual, ¿no? Ese es igual que el otro ¿Qué hay? ¡Otro pop-it! ¡Oh! ¡Llavero pop-it! Eso querías tú, ¿verdad? Sí Muy chulo Es un llavero pop-it de Mickey Y todavía hay más cosas Y esa bolsa no parece que ha vuelto así tanto No sé para qué es Ah, sin más Una canita dentro Y esto cerrado Muy bien Estupendo Todo eso llevamos Todavía más ¡Wow! ¿Otro... Este... La luz Ah... No, eso es para hacer formitas, yo creo, ¿eh? Y... Un pop-it Ah, un pop-it, pero... Un grande, pero de dos huecos y ya está Cada uno de un color Pues muy bien Te despides, Aldara A ver lo que han traído a los amigos Espero que les hayan traído muchas cosas, ¿eh? Como a ti Espero que os haya gustado Darle un like, suscribiros y compartirlo con todos vuestros amigos ¡Adiós! ¡Yuhuu!